¡Música! Sean bienvenidos a esta emisión de Noticias EBTV. Les saluda a esta hora Jorge Riveros para llevarles las actualizaciones noticiosas de este lunes en Venezuela, Estados Unidos y en el resto del mundo. Y lo hacemos con esto. Sin aumento de salario mínimo, transcurrió el Día del Trabajador en Venezuela entre protestas y manifestaciones. Esto tras el anuncio hecho por Nicolás Maduro este lunes en un mitin político en el que sí aumentó el valor del Cesta Ticket y un bono llamado de guerra. Por cierto, que en ese mismo acto repudió la licencia general número 42 emitida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos que autoriza a negociar con la Asamblea Nacional, pero la electa en el 2015 al ser considerada la última instancia democráticamente electa en el país para el pago de las múltiples deudas que mantiene el régimen chavista. Veamos. Que nosotros debemos llevar el Cesta Ticket mucho más arriba y equilibrar estos 60 dólares. Llevar el Cesta Ticket a 40 dólares mensuales y el bono de guerra a 20 dólares, 60 dólares redondeados como mínimo, además del salario. Hoy el gobierno de Estados Unidos sacó una resolución entregándole la empresa venezolana Citgo a un agente de la oposición de la Plataforma Unitaria de Venezuela, de la PUP. Sacaron una resolución entre gallos y medianoche, una resolución indigna, una resolución que es un mensaje directo de entreguismo. han decidido entregarle Citgo a un grupo de gente desconocida, supuestamente la directiva de la Asamblea Nacional pasada que ya en Venezuela no existe. Por cierto, que ustedes tendrán en pantalla la nota publicada acerca de esta nueva resolución emitida por Estados Unidos y con la cual se autoriza a negociar directamente con la Asamblea Nacional legítima, la electa durante el 2015, las deudas del régimen sobre bonos de PDVSA, portal que se encuentra destacada en nuestro sitio web. Sin embargo, el Tesoro explicó que esta licencia no autoriza la celebración de acuerdos de liquidación, contingentes o de otro tipo, sino que las partes que hayan negociado un acuerdo de conciliación deberían buscar una licencia específica que les permita concretar dicho acuerdo. El gobierno estadounidense indicó que la OFAC tiene la intención de implementar una política de otorgamiento de licencias favorable en relación con la negociación de un acuerdo de conciliación, pero aclaró que estas licencias específicas solo se otorgan después de la debida diligencia en cuanto a las partes y la transacción. Por cierto, que la diputada Dinora Figuera, presidente de la legítima Asamblea Nacional, la del 2015, se pronunció sobre el salario mínimo impuesto por el régimen en Venezuela, así como también sobre la situación de indefensión en la que se encuentran los trabajadores en el país. Aseguró a través de un tuit, hoy, Día del Trabajador, acompañamos a los gremios venezolanos en la exigencia de sus derechos laborales. En un país donde el salario mínimo es equivalente a 5,4 dólares, no existe el poder adquisitivo. Nuestros trabajadores tienen derecho a la seguridad social. Los trabajadores venezolanos son parte fundamental de la recuperación de Venezuela. Establecemos una pausa. A la vuelta les tenemos más información. Ya venimos. Mami, estoy lavando el carro. Entonces es por carguash. Es por carguash. Si estás en Miami Y quieres lavar tu carro Vamos a pares por carguash Competimos para ganar Si estás en Miami Y quieres lavar tu carro Vamos a pares por carguash Competimos para ganar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!